quitemos lo mejor, no va a ser que nos caiga de sombrero este es un gran coco pero el viejísimo, 25 años de existir y ahora el golpe final no sabemos para donde va a caer, si para allá, para acá para donde vivir ahí va, oiga se oye como que está trackeando ahí va un pequeño envión peligroso el aire no me disculpe para acá, no callan nosotros no, un coco puede revirar para allá por si se viene para allá, para allá si es que no se sabe porque el aire lo está meneando ya se escuchan los pequeños traquidos, está llorando no quiere morir, dice ahí va, ahí va si viene el aire ahorita si lo echa para acá si ahí va, ahí va, ahí va para allá no lo que va es que el aire lo va a echar para acá si si ve el aire lo va a tirar ve si al palo de la manzana si pero no, va en medio de los mangos ahí va mire déle el pedro, quiere que se venga allí ahí se va a ser la definitiva ahí va ya se fue no, pero pasó bien si 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 doger de esto que le pareció de la botada de ese gran palo no, pues me pareció excelente porque le podía caer en otro tiempo si, en otro tiempo bueno ya está todo viejo entonces a ver lo que se puede lograr allá vamos a que comemos